Para que gocen los pollos, pollos, bailando el ritmo, yaranda, manda. Para que gocen los pollos, pollos, bailando el ritmo, yaranda, manda. Han sacado un nuevo ritmo, sabroso para bailarlo, y todos los bailadores, yaranda, vienen gozando. Y yo no sé si fue Pachanga, la que formó la bachata, pero vino la charamba, y a todos, puso a gozar, y a todos los bailadores, que les gusta la narana, piden todos la charamba, que es el ritmo pa' bailar. Charamba, pati, patino, mac, caramba, Ponsa. Charamba, pati, patino, mac, caramba, Ponsa. Charanga, pati, pati noma, charanga para, goza 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 Charanga, pati noma, charanga para, goza Charanga, pati, 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 pati noma, charanga para, goza ¡Gracias! ¡Gracias!